Una noche de tormenta. Reina de los Ángeles es un pueblo español situado en el sur de California. En el pueblo hay un fuerte con soldados españoles y una iglesia. Es la misión española. Los frailes españoles también habitan en ella. Alrededor del pueblo hay hermosas haciendas con patios. Esta noche tiene lugar una terrible tormenta. Está lloviendo. Hace una noche de perros. En la taberna del pueblo varios soldados y algunos hombres charlan tomando un trago. El sargento Pedro González está con ellos. Es un hombre enorme y fuerte, de cierta reputación en el camino real. Como se llama el camino que une a las misiones. Es una típica tormenta de febrero del sur de California. En todas las haciendas arde el fuego en el hogar, mientras los tímidos nativos se refugian en sus cabañas de ladrillo, contentos de tener refugio. Son los días de la decadencia de las misiones y hay poca paz entre los militares y los saqueados franciscanos, que siguen el ejemplo de Fray Junípero Serra, fundador de la primera misión en San Diego de Alcalá. Cuando la conversación decae, uno dice... ¡Qué noche tan horrible! ¿Dónde estará el zorro con esta lluvia? El zorro. No menciones ese nombre. Es un bandido y un criminal, dice el sargento González. Es el terror del sur de California, dice otro soldado. La gente dice que roba a los ricos para darlo a los pobres. Es amigo de los nativos y de los frailes, y castiga a la gente deshonesta, dice un hombre anciano. ¡Ah! El zorro es un personaje misterioso. ¿Quién es? No sabemos su nombre, ignoramos su origen. Siempre lleva puesta esa máscara negra y nadie puede ver su cara. Cabalga por el camino real sobre su veloz caballo y es muy bueno con la espada, dice el sargento. Sí, y deja su marca. La seta por todas partes, dice el anciano. Nadie es capaz de arrestarle. El gobernador de California ofrece una gran recompensa por su captura, dice un soldado. En ese momento, un hombre entra en la taberna. Es joven y apuesto, tiene el cabello y los ojos oscuros. Va vestido elegantemente. Don Diego Vega, amigo mío, dice el sargento González. Su traje está completamente mojado. ¿A dónde se dirige usted en una noche como esta? Don Diego sonríe y dice... Me dirijo a mi hacienda, pero tengo frío y estoy mojado. Quiero tomar un trago. Venga aquí junto al fuego, dice el sargento. Aquí tiene un buen vaso de vino. Gracias, amigo mío, dice don Diego. Pero continúa en la conversación. Estamos hablando del zorro. Todo el mundo tiene miedo. ¿Usted también tiene miedo, sargento? Pregunta don Diego. No, yo no tengo miedo y estoy dispuesto a luchar con ese bandido. Soy el mejor con la espada. ¿Qué opina usted, don Diego? Pregunta el sargento. Todo el mundo habla acerca de ese misterioso hombre enmascarado. Mucha gente habla bien de él, dice don Diego. Yo quiero luchar contra él y capturarle. Quiero la recompensa, dice el sargento González. No quiero oír hablar de lucha. Odio la lucha y la violencia. Creo que el zorro es sincero. Castiga solamente a los malvados. Protege a los pobres, a los nativos y a los frailes. Dejadle hacer su trabajo, dice don Diego. Usted es un hombre amable. Ama la música y la poesía. Usted es rico y noble. Por eso no entiende nada, dice el sargento. Don Diego sonríe y dice. Son las seis de la tarde. Debo regresar a mi hacienda. Buenas noches a todos. Abre la puerta de la taberna y desaparece bajo la lluvia. Una visita sorpresa. A las siete de la tarde, el sargento González y sus soldados están aún en la taberna junto al fuego. Todavía están hablando del rico don Diego y de su familia. La puerta se abre de repente. Giran la cabeza y ven a un hombre. Va vestido de negro con una máscara y un sombrero negros. ¡El zorro! Exclaman los soldados. Buenas noches, dice el hombre enmascarado. Los hombres en la taberna están muy sorprendidos y asustados. El sargento González le mira atentamente y exclama. ¿Qué deseas, bandido? El zorro se ría carcajadas. Mira al sargento González y le dice. Estoy aquí para castigarle, sargento. ¿Qué quiere decir? ¿Para castigarme? ¿Está bromeando? Réplica el sargento. Estoy enterado de que le pega a usted a los pobres nativos. Soy amigo de los nativos. Así que estoy aquí para castigarle. Usted es idiota. El gobernador le quiere vivo o muerto, dice el sargento González desenfundando su espada para luchar. En ese momento, el zorro saca una pistola y observa a los soldados tranquilamente. El sargento González mira la pistola y le dice. Los hombres valientes no usan las pistolas, sino las espadas. Quizá no es usted lo bastante valiente, zorro. Esta pistola es necesaria porque aquí están todos sus amigos. Deben permanecer todos juntos al fuego, sin moverse, dice el zorro. Tengo una pistola en mi mano izquierda y una espada en mi mano derecha. Estoy dispuesto a castigarle. Entonces, ¡en guardia, zorro! Los dos hombres luchan. Sus espadas son rápidas. Son adversarios hábiles, pero el zorro es listo, rápido y ligero. Mientras que el sargento es lento y pesado. El zorro salta sobre una mesa y a continuación sobre una silla. El combate continúa y el zorro hace caer al suelo la espada del sargento. La cara del sargento se pone pálida, tiene miedo. Entonces el zorro le da una sonora bofetada sobre su gruesa mejilla y le dice. Aquí tiene su castigo, González. Y a continuación, dibuja una zeta sobre la camisa del enorme sargento con la punta de su espada. El zorro se dirige a la ventana, la abre y dice. Buenas noches, señores. Salta y un instante más tarde desaparece. La hacienda de la familia Pulido. Al día siguiente hace calor y el sol brilla. Muy temprano, Don Diego salta sobre su hermoso caballo negro y se dirige a la hacienda de Don Carlos Pulido. Don Carlos es un buen amigo de la familia de Don Diego. Ambas familias son ricas e importantes. El gobernador de California no siente ninguna simpatía por Don Carlos y quiere quitarle sus tierras. Don Carlos se siente muy feliz al ver a su amigo. Buenos días, Don Diego. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Vamos al patio! Gracias. Estoy aquí porque quiero decirle algo muy importante. Le escucho. Tengo casi veinticinco años. Mi padre quiere verme casado y con una familia. Yo no estoy interesado en el matrimonio. Pienso que el amor y el matrimonio son un aburrimiento, pero debo obedecer a mi padre. ¿Cuántos años tiene Lolita? Pregunta Don Diego. Lolita tiene dieciocho años y es encantadora y muy bella. Responde Don Carlos. Sí, es muy hermosa. Dice Don Diego. ¿Puedo pedir la mano de su hija? Don Carlos sonríe. Está feliz. Es un honor para nosotros formar parte de vuestra familia. Tiene usted mi consentimiento. Diego, ¿desea usted ver a Lolita? Sí, es necesario. Declara Don Diego. Don Carlos llama a su hija y ella acude al patio. Lolita es una muchacha muy hermosa con cabellos negros y largos y ojos oscuros. Lolita, Don Diego está aquí. Quiere decirte una cosa muy importante. Buenos días, señorita. Debo decirle algo. Dice Don Diego sonriendo. Tengo el honor de pedir su mano, si su padre está de acuerdo. Oh, señor, ¿desea usted pedir mi mano? Exclama Lolita, sorprendida y turbada. Sus mejillas están rojas. Puede usted reflexionar y dar una respuesta mañana a mi criado. ¿A su criado? ¿Por qué razón no puede usted venir mañana? Oh, vivo muy lejos y el viaje a caballo es muy cansado. Prefiero esperar su respuesta en la hacienda. ¿Quiere usted cortejarme y casarse conmigo? ¿Esa es la importancia que da usted al matrimonio? ¿Esta es su idea del amor? Quiero casarme con un hombre fuerte, pero también sensible y romántico. Usted es joven y rico, pero ni fuerte ni romántico. ¿Tiene usted corazón? Pregunta Lolita enfadada. Y diciendo esto, se marcha del patio a contar a su madre las intenciones de don Diego. Doña Catalina, su madre, le dice... Eres afortunada, Lolita. Don Diego es muy rico. Procede de una noble familia. El gobernador frecuenta su casa y siente simpatía por ellos. Es una gran oportunidad para nuestra familia. Por la tarde, Lolita se encuentra sola en el patio. Está pensando en las palabras de don Diego. De repente, oye un ruido y se vuelve. Ve al zorro delante de ella. ¡Zorro! Susurra. No tenga miedo, señorita. Yo solamente castigo a la gente perversa. Siento simpatía por su padre porque es un hombre honrado. Estoy aquí para admirar su belleza. ¿Cómo? No puede quedarse aquí. Su vida corre peligro. Dice la joven. Usted es hermosa y adorable. Dice el zorro. Permítame besar su mano. El zorro toma su diminuta mano y la besa. Lolita le mira fijamente a los ojos y sonríe. Un momento después, sale corriendo hacia el interior de la casa. ¡Qué hombre tan valiente! Es un bandido y está fuera de la ley. Pero me gusta. Piensa la joven. El Capitán Ramón. Son las ocho. Es la hora de la cena en casa de don Carlos. La familia está sentada a la mesa para cenar. De repente, alguien llama a la puerta. Una criada abre y el zorro aparece. Don Carlos, su mujer, doña Catalina y su hija Lolita, se levantan. Tienen miedo. Buenas tardes. Dice el zorro. No debéis tener miedo. Usted, don Carlos, es un hombre honesto. Solamente necesito comer y beber. El zorro se acerca a Lolita y le susurra. No puedo olvidar nuestra conversación de esta tarde en el patio. No puede quedarse aquí. Es peligroso. Murmura la joven. De repente, un soldado español joven entra en la habitación. Es el Capitán Ramón. Quiere arrestar al zorro. El zorro desenfunda su espada y ambos luchan. Los dos hombres son muy hábiles. ¡Quiero arrestarte, zorro! Dice el Capitán Ramón. Eres el enemigo público número uno. Quiero hacerte mi prisionero. No me puedes arrestar. No vas a cogerme. Exclama el zorro, hiriendo al Capitán en el hombro con su espada. El Capitán Ramón cae al suelo. El Capitán necesita vuestra ayuda. ¡Ayudadle! Dice el zorro a don Carlos. A continuación, sonría Lolita y desaparece en la oscuridad de la noche cabalgando. Don Carlos y su esposa ayudan al herido. El soldado no deja de mirar a Lolita. La encuentra muy hermosa y desde hace tiempo está enamorado de ella. Don Carlos, amo a la señorita. Provengo de una excelente familia y soy amigo del gobernador. Tengo 23 años y ya soy el Capitán del Fuerte. ¿Me permite cortejar a Lolita? Primero, debo explicarle algo, responde don Carlos. Don Diego Vega desea cortejar a Lolita también, pero mi hija es libre de elegir a su futuro esposo. Tiene usted mi permiso para cortejarla. A la mañana siguiente hay un gran bullicio en el fuerte. Don Diego y los demás hombres observan a los soldados sobre sus caballos. El sargento González habla a sus hombres. Hoy es un gran día, vamos a encontrar al zorro. Debéis buscar en las haciendas, en las casas. Y no lo olvidéis, el gobernador promete una gran recompensa por la captura de este bandido que está fuera de la ley. Ese mismo día, don Diego envía una carta a don Carlos. Mi querido amigo, el sargento González y sus soldados desean arrestar al zorro. Le buscan en las haciendas, así que es peligroso para usted y su familia. Por favor, vengan a mi casa de la reina de los ángeles. Es una casa tranquila y estarán a salvo. Debo partir por algunos días. Le saluda su amigo, Diego Vega. Don Carlos recibe la carta de su amigo y después de leerla exclama. ¡Qué invitación tan generosa! ¡Y qué buena idea! Don Diego desea proteger a Lolita. Debemos aceptar la invitación. Así que hoy mismo partimos. Lolita está enamorada. La casa de don Diego en Reina de los Ángeles es una vivienda grande, acogedora y bonita. Tiene muchas estancias y muchos criados. Y en el parque, árboles magníficos y abundantes flores. A don Carlos y a su familia les gusta mucho. Lolita, cásate con don Diego y esta hermosa casa puede ser tuya. Dice doña Catalina a su hija. No amo a don Diego y no quiero casarme con él. Responde Lolita. Lolita, esta noche vamos a visitar a nuestros viejos amigos. Dice don Carlos. ¿Puedes quedarte sola en casa? Claro que sí. Hay muchos libros en la biblioteca de don Diego. Puedo leer esta noche. En la biblioteca, Lolita ojea los libros. ¿Qué hombre más extraño? Piensa. Don Diego tiene libros que hablan de amor, de aventuras, de caballos y héroes. Pero él carece de vida y energía. De repente llaman a la puerta. Un criado abre y el capitán Ramón entra. Se dirige hacia Lolita y le dice. Me alegro de encontrarla sola. Es usted una muchacha muy hermosa. Tengo el permiso de su padre para cortejarla. Ya sé que don Diego la corteja y que desea casarse con usted. Pero es un hombre poco interesante. No tiene cualidades, no es valiente. Yo soy el capitán del fuerte y... Estoy sola, dice Lolita. No puede quedarse aquí. No es correcto. Haga el favor de salir, capitán Ramón. El capitán Ramón toma su mano y dice. Lolita, yo la amo. Quiero estar junto a usted. La amo, quiero un beso. Yo... Lolita le empuja y dice. No deseo besarle. ¡Fuera! No, eres mía. Vas a casarte conmigo. Bésame. Lolita le da una bofetada. El capitán retrocede furioso. En ese momento el zorro entra en la habitación y exclama. Capitán Ramón, es usted un villano despreciable. No se atreva a tocar a Lolita y salga de esta casa inmediatamente. No puedo aceptar semejante insulto. Tengo buena memoria y un día... Pero no termina la frase, pues el zorro abre la puerta y hace salir al capitán de una patada en el trasero. Gracias por tu ayuda, zorro. Exclama la joven. Eres valiente y generoso. Te amo. Yo también te amo, adorada Lolita. Añade el zorro. Y entonces se besan apasionadamente.